...que es lo que mencionábamos, el criterio para poder... ...se prepara Jocho Anieto, tres goles en el campeonato, prepara punta a fuego, se ha metido golazo... ...y gol, y 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 gol... ...del equipo platense de Puerto Cortés, el tibu, 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 tiburón a la vista, a boca... ...y aquí vemos la repetición, termina este primer tiempo con este gol de Jocho Anieto, ...plátense uno, maratón, cero... ...señoras y señores, ya está perdiendo el maratón, bueno, hablaremos del partido... ...parece que bajó la guardia un poco también, el equipo verde sin haber logrado el gol... ...se sintió ganador hasta un momento del juego mismo, primi...